Ayer a la tarde, Corina es una maestra jardinera, trabaja en un centro de educación comunitario. Esta es una escuela especial que recibe chicos en contraturno, es decir, chicos que asisten a otras escuelas y por distintas circunstancias, ya sea de trabajo de sus padres, de necesidad de refuerzo escolar, asisten a contraturno a este centro de educación comunitario en 801, en el barrio Anita, en Moreno, muy cerca de La Reja. Bueno, la escuela, como todas las de Moreno, hace muchos días que no tiene clases. Sin embargo, el personal docente sigue yendo, hasta el jueves de la semana pasada, la escuela tenía una suerte de olla popular. Por distintas amenazas que recibieron, ya habían recibido y denunciado ante la justicia tres amenazas, una de ellas telefónica, otra les rayaron los autos y otra directamente con un papel que le dejaron con una amenaza muy clara adosado al parabrisas de uno de los coches de los docentes. Entonces, bueno, dejaron de hacer esa olla popular y la propia comunidad en el barrio, a cinco cuadras de ahí, había una casa donde preparaba comidas y viandas para que se lleven los alumnos. Pero lo de ayer repasó todos los límites. Esta docente, Corina, había ido a la escuela para esperar que llegara personal de auditoría, que tenía que ir a hacer la revisación de las instalaciones. Entonces, a las cinco de la tarde, cuando salió de la escuela y venía caminando acá para su casa de la reja, a pocas cuadras del colegio, dos hombres de tres que iban en un auto rojo con vidrios polarizados, es lo único que ella pudo identificar del auto, la subieron a las cinco de la tarde, Lorena, es plena luz del día, la golpearon en la calle, la subieron a la fuerza al auto, le pusieron una bolsa en la cabeza y después, ella no logró darse cuenta en el momento de lo que le estaban haciendo, pero le subieron la remera y con un punzón le cortaron en el abdomen y le escribieron olla no. Y después la bajaron por la fuerza del auto. Bueno, esto fue lógicamente denunciado ante la comisaría séptima de Moreno, también ante la UFI 7 de la misma localidad. Ella estuvo hospitalizada hasta ayer a la noche que le dieron el alta y ahora está declarando ante el fiscal que se acercó hasta acá, hasta la casa. Previamente recién salió con una comisión de la DDI brevemente para hacer la reconstrucción del hecho, es decir, para hacer la recorrida, el mismo trayecto que ella hizo, saliendo de la escuela, que es una escuela que queda frente a una plaza, ella caminó por el costado de la plaza, hizo algunas cuadras más y ahí es donde es abordada por este auto rojo. La fiscalía está trabajando con las cámaras de seguridad municipales, a ver si pueden identificar al auto para sumarle a los pocos datos que ella pudo dar en su declaración, porque ella es golpeada en la calle y ahí se da cuenta después de los golpes que la suben a este auto rojo. Lo cierto es que además le escribieron en la panza o ya no. Bueno, te decía Lorena que ella está en este momento declarando en su propia casa con el fiscal, además está siendo asistida psicológicamente también en su domicilio. Y más temprano hablamos con Leila Méndez, que es la directora de la escuela, que lógicamente nos transmitía toda la conmoción que tiene la comunidad educativa, que ya hace tiempo que venían siendo amenazados. Ellos no quisieron responsabilizar a ningún sector, dicen que realmente no tienen elementos concretos para asegurar que el ataque y las otras amenazas vienen del mismo sector y cuál puede ser este sector. Pero dicen estar muy preocupados.